Por lo que yo te quiero Te quiero formar Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Te quiero formar Por lo que yo te quiero Te quiero formar Subimos 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 No quería creer, porque ha sido el primero, que ha sido el amor, que ha hizo un querer. Antes lo puedo creer, la vida para siempre, y sin miedo. ¡Arriba! ¡No lo puedo creer! ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Venga! 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 ¡Fiale! ¡Nos vemos! ¡Y en conviene! ¡A次第 durante minutos, après! ¿Y es que apoya el triと思います? ¡Conmigo! ¡C Pero te avance con tus pies! ¡No hay una frustración con tu compromiso! ¡Venga! ¡No te avance son ché riguas! ¡Venga! ¡Y ya estoy aquí! Mi papi llegó, mi papi llegó Mi papi llegó aquí, mi papi llegó, mi papi llegó Que no se ve, que no serás slojosa Un papi que lo venga a todos los galliños Más partido, más 콕, del quien les ha más querido Un papi rico, un papi rico Un papi rico, un golecito Un papi rico, un golecito ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando era chingo, cuando era chingo me tocaron un instante Era rica, era rica, era rica Y me lloraron un chico y me lloraron un bien Era triste, era triste Y nunca me llaman, no bailaban, no reían Era de un mirada, era de un mirada Y siempre un día se cayó con una pista Rola con cantor, baila con cantor Pero bailaban, no reían Porque era triste, era rica Y nunca me llaman, no reían Porque era triste, era rica Y nunca me llaman, no reían Y nunca me llaman, no reían Y nunca me llaman, no reían ¡Gracias! Y nunca me llaman, no reían Y nunca me llaman, no reían ¡Gracias! Yes, yo lo quiero ya ver ¡Era vez! Yes, yo lo quiero ya ver Yes, yo lo quiero ya ver Yes, yo lo quiero ya ver ¡Oh! ¡Piesto de parador! ¡Piesto de parador! ¡Conía! ¡Piesto de parador! ¡Piesto de parador! ¡Pierre el amor! ¡Pierre el amor! ¡Piesto de parador! ¡Pierre el amor! ¡Si no quieres que te acabe! ¡Tu maridad no me deja encontrar! ¡Era vez ya se sabe! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eeeeh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y al yo no la mueble! ¡A si no es mi chica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y al yo! ¡Va a los ojos! ¡Va a los ojos! ¡Y al yo! ¡Va a los ojos! Vamos, 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 vamos Por el camaro, para ti Esta noche me queda cariño Y atrás ya se mata Bailemos todos Marito Déjate el juzgar Ya tenemos mucho Más cariño Más cariño Más cariño Más cariño ¿Qué me echaste? ¿Qué es ese polvo brillantado que me llego de cabello? Me va a quedar rubio el cabello después. Sigue la cumbia. Para acá, chistos, vos estás desesperado y Mario está hasta acá. Vos le dices, papá, la dormilona a Mario, mirá cómo está. Ya se va. Parca, sigo, pa. Pasá el efecto. Pobre Marito. Mario, ¿estás bien? A vos te voy a chupar la dormilona. Por eso está como está. Mi cumpleaños yo chupé tres días, nadie, porque uno volteaba y ahora a vos te volteaba un día, no, esa es la dormilona. Yo te voy a decir, la pelucita ronda te quiso hacer a mí. Che, che, esto fue al cumpleaños. Todo lo que va a decir, ¿qué pasa es que se esté bailando? ¿Qué pasa es que se está bailando? ¿B contento alIB? Si se queda un dulce. Yo lo voy a ir a todo el tiempo con el escenario, todo el tiempo voy a ir a buscar. Bueno, seguimos hasta las 6. Y mi hermano me deja hasta las 6, hasta las 6 viene el patrullero y nos carga. Seguimos dos minutos, voy a salir. Ahí nos vamos. El patrullero nos va a ir buscando, los delincuentes, paridos o...